Hay gente que se bate de un sitio a otro porque en la iglesia no hay tanto alivamiento porque no se metieron en la oración. Gracias a los cuadros de dijeros amén. Queremos una iglesia poderosa. Vamos a cumplir lo que sigue es tener una iglesia poderosa. Está grabando. Una iglesia poderosa que sigue visible. A donde hay doscientifico personas dicen diez. Amén y gloria a Dios. Díganlo como un solo cuerpo. Amén. Claro ahí. Porque si no estamos aquí como un pejor que en la selva. Cada quien hace lo que le viene y gana. Pero no hacemos nada significativo en la ciudad. Según la centralística que sí quiero. No fue ni el cincuenta por ciento de los evangélicos a la marcha que ustedes vieron a la multitud. Gloria a Dios. De Madrid no fue ni el cincuenta por ciento de los cristianos evangélicos que hay en esta ciudad. Y si usted quiere comprobarlo, usted analice de este grupo de gente cuánto fueron a la marcha. ¿Aló? Amén. Entonces, mi pregunta es. Yo pertenezco a una iglesia de fuego. Amén. La pregunta es. ¿Cuántos niños tú estás metiendo para que ese fuego siga al tiempo? ¿O eres solamente un visitante? ¿O eres solamente una persona que se va y se goza un poquito y se va a ver? No. ¿O aporto? ¿O aporto? ¿O meto leña? ¿O meto fuego? ¿O compro un caldón para que toco las canteras? No. Gloria a Dios. ¿Cómo fue? Que era pobre. ¿El caldón? No. ¿Para aportarlo, para comprarlo? Sí. Haga algo. Gloria a Dios. Porque la ciudad está necesitando una iglesia no corrompida. sino una iglesia que tenga sudor, una iglesia que tenga sudor, una iglesia que tenga sudor, una iglesia que tenga los pantalones puestos. Y el pastor sea un hombre que no sea corrupto. Amén. Y el pastor que sepa llamar las cosas como tiene que llamarlas. Amén. Pero para eso hay que pagar un precio. Amén. Y yo quiero que la iglesia buena nueva... ¿A dónde están? Amén. Amén. Y yo quiero que la iglesia... ¿A dónde hay casi 30 personas? Ahí están como diez años. ¡Ay, Dios mío! ¿O no o no o no o no? ¿Usted quiere una iglesia de poder? Amén. ¡Súmese! Amén. Amén. ¡Súmese! Gloria a Dios. antes me vieron a patricio pero me lo tienen en cuenta es la hermana patricia vamos a tener que hablar con usted fuertemente eh eh patricia no eh Rosana mire Rosana no esta patricia señores esta mujer aquí en España esta controlando a los pobres hombres dale la gloria Adán tambien le paso lo lindo y pobre usted no vio que usted no vio que cuando Adán le dijo a Dios mire señor la mujer que tu me dice Dios no come sobra mas con el hombre señor no tu sabes es una brota escucha queridos y estimados hermanos necesitamos una iglesia significativa en la ciudad y eso no lo hace un pastor eso no lo hace un miembro eso no lo hace la junta de ancianos no eso lo hace una iglesia esta era una iglesia responsable de los datos que están aconteciendo en la ciudad pero señores ustedes saben lo que es en Suecia en Alemania en Italia en gente de Brasil quiere venir pa'ca pa' esta iglesia pa'ca pa'ca porque ven lo que ven por internet porque lo ven por allá me escribe y me dice pastor cuantos daría yo por estar en esta iglesia en Europa en Europa pero pero hay gente que están en este lugar y no saben que están en esta iglesia hay gente que están en este lugar y no saben lo que conlleva tener una iglesia de fuego en la ciudad entonces para eso hay que pagar un alto precio hay que ponerse los pantalones ayunar cuando hay que ayunar o dar cuando hay que ayudar hay no hay sencillo no hay sencillo mi vida ¿que no te quiere ser? enfócame bien que que tu no me estoy enfocando enfócate bien ¿Un cristiano medio comprometido o un cristiano que da su vida por la iglesia donde está metido? Suena de hilo, suena de hilo, pero eso conlleva la balanza, equilibrio. Usted sabe que tiene que trabajar, pero tiene que tener sus días especiales para venir a la iglesia. Usted sabe que se tiene que cortar el pelo, arreglar el pelo, pero usted sabe distinguir en qué hora me corto el pelo y en qué hora no me lo puedo lavar. Es decir, yo comienzo a tener la escala de valores entre una cosa y la otra. Es decir, yo hago mi agenda y pongo en mi agenda donde tengo a Dios. Usted lo pone en primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Mire, yo creo que a Dios ahora en este tiempo le da igual a donde lo ponga, pero es lo único que quiere que lo ponga. Gracias, gracias a Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué? Si a Dios hay que darle el primer lugar, pero es que hay en el argenico que no quiere darle el primer lugar a Dios. ¿Quieren tener un matrimonio feliz, pero sin Dios? No, usted bien valió en el último lugar. ¿Quieren tener una finanza y no quieren aportar más para la obra del Señor? ¿Quieren tener villas y castillas, pero no quieren pagar el precio? ¿Quieren tener una vida bendecida, pero no quieren ayudar y orar por ella? ¿Quieren ser el argenico sin pagar un alto precio de lo que pueda ser cristiano? Para empezar, para empezar. ¿Usted quiere ser un cristiano glorioso? Empezando por ahí, hermano. ¿Por dónde empezamos? Por su hora emocional diaria. ¿Por qué? A donde hay, a donde hay trescientas y pico personas, diez personas dicen amén. Su hora emocional diaria. Empieza por ahí. Y usted va a ver, ¿en qué lugar usted tiene a Dios? No me mire así, Jimena, que no te vamos a espejar. Pero escúcheme, hay cristianos que le preguntan, si son cristianos, Dios se lo piensa. Hay cristianos que no tienen ni siquiera su Biblia. Mucho menos la ley. Hermana, hermano, Flori, no me mire así. Mire, desde que hablé de Biblia, seguido comenzaron a los jueces, ¿eh? Hermano, mire. Hay que entender su Biblia, hay que leer la Biblia, y hay que practicar lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser un marinero que viene al mar? ¿Eso es difícil? Para ser cristiano hay que serlo. ¿Y qué conlleva ser cristiano? Pues no solamente venir a la iglesia una vez a la semana. Si para ser cristiano tienen que asegurarse de que Cristo está dentro de su corazón. Y que toda la razón de lo que Él hace o va a hacer, lo hace no por Él, sino que lo hace por Cristo. Bueno, Dios, Dios, Dios. Vamos a ir, así no va a caer a pedrada todo el mundo. Oye, en el día de hoy, porque he venido y se habían venido a la Biblia. He decidido otra palabra, yo no he empezado a predicar. O sea, usted es un cristiano auténtico, o es un cristiano a media. Y aquí hay dos puntos, o eres o no eres. Y usted me dirá, pasó lo que usted está diciendo que yo no soy cristiano. No, usted la ve, se la balanza. Y analiza los criterios de tu vida. No me culpe a mí que yo te traiga esa palabra y tú me vayas a excusar de que soy cristiano. No lo soy. ¿Por qué tú no serás que soy cristiano? Por el testimonio. Por su fruto. Hay semillas que tú las pierdas, que tú las venas a hacer, que tú no sabes lo que es. ¿Y cuándo te das cuenta de lo que es? Cuando creces. Cuando das fruto. Y Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Quieres saber de qué está hecho? Mira tus frutos. ¿Aló? Hay un peleo aquí tremendo, gloria a Dios. En tantas. Vamos, Dios. Vamos, Dios. Vamos. Vamos, Dios. ¿Por qué? ¿Qué le van a conocer? Por el fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto damos? Hay que sembrar. ¿Para qué se quede el fruto? Amén. Dice la hermana, que hay que sembrar. Porque yo le doy mi topramecia aquí. Hay que sembrar. Para darle el fruto. Pero, ¿dónde lo siembro? ¿Y cuándo lo siembro? En la intimidad. Amén. El fruto de lo que usted muestra visible. Es de lo que usted hace en los secretos. Algo me decía la hermana Lina el otro día, no se me olvide el mensaje del sábado anterior que compartiste, que hablaba de que había gente que no sabía lo que era la autoridad porque la autoridad principal de su vida nunca la respetaron. Entonces, ¿me lo permite el mensaje? Sí, me lo va a permitir, hermano Lina. Es un mensaje de Lina, pero que me lo va a hacer ahora para yo usarlo para con usted. Nunca respetaron a su padre ni a su madre. Y cuando alguien no respeta ni a su padre ni a su madre, mucho menos respetará al alcalde, ni a la policía, ni al pastor, ni a ninguna autoridad aquí en la tierra. ¿Quiere ver en verdad de qué manera tú estás hecho? Míralo cada adorado que tiene a tu padre. Si lo respeta o si lo ama. Si le dices tú a tu padre o le dices usted. Al que quiere debatrar eso, que le diga tú no. No, mire, los amigos siguen siendo amigos. El padre sigue siendo tu padre. Es amigo o no es amigo. Va a ser siempre tu padre. Pero quieren hacer el... Perdóneme, me estoy metiendo ahora con la normativa que hay aquí en España. De que quieren hacer creer que los hijos, no ya no deben de tratarlo como hijos, sino como amigos. No, yo lo trato como amigo, pero es mi padre. Yo lo trato como amigo, pero es mi hijo. Y cuando tenga el dejar de los... Las orejas. Sonarlo. Atenderlo a tiempo. Eso ningún presidente ni ninguna persona en esta tierra me da impedir hacerlo. Porque no puedo hacer con los hijos. Oiga Dios. Para que un consciente le dé macana al niño sin consideración, se lo voy haciendo con consideración y con su padre. Oiga Dios. Ay, gracias al Señor. Voy a predicarle ahora. Voy a predicarle a usted. Es decir, que yo aquí en esta casa voy a trabajar con los hijos de esta casa. Con los niños. Yo no sé qué voy a hacer con ellos. Pero mientras tanto, a los hijos de esta casa, se voy a trabajar con los hijos de esta casa. Se voy a los hijos de esta casa. Hay que pegar la costumbre. Hay que pegar... Ahora, vamos a hacer con ellos. Los hijos con su padre no se enfadan. Los hijos aceptan la depresión del padre. Los hijos aceptan la amonestación de la madre. Los hijos aceptan a padre como quiere el padre porque no podemos buscar a un tío ni un sobrino. Tenemos que buscar al padre para que nos corrija las malas actitudes, las malas costumbres que tenemos. Amor y adiós. Entonces, vienen estos días como hoy, que no queremos ver que lleguen estos días, pero el papá tiene que agarrárselo la correa y darle paupado a la iglesia. Y pregunto, Zunay, ¿qué compromiso tenemos con Dios? ¿En qué cara de valores tengo a Dios? Es decir, que son unas crecientas personas y solamente aparecen treinta que dicen, yo estoy en mi puerta de la guerra y nosotros, ¿dónde están? Se le puede funcionar el pastor. Es decir, en otra palabra, somos una comunidad de gente latina, de todos los lugares que Dios ha traído a este lugar, españoles, americanos, de todos los sitios que Dios ha traído para acá, pero contamos solamente con un treinta por ciento, habiendo treinta. Se preparan los cursos. La gente se inscribe. Emocionalmente se inscribe. Vienen los tres primeros días. Diez. El segundo día, se aparecen cuatro. El tercer día, se aparecen dos. Se queda el profesor y dos alumnos más. ¿Por qué? Ah, no, que la culpa la tiene el profesor, que no es dinámica. ¿Le manda a ir a una mujer muy dinámica? ¿Ira a clase? ¿Sabe cuál es el empeño, hermano? En que usted tiene que poner el interés por lo que usted quiere. Amén. ¿Usted quiere que Dios lo use con poder? Amén. Gracias a los diez que dijeron amén. ¿Usted quiere que Dios lo use con poder? Amén. Gracias a los cinco que dijeron amén. ¿Usted quiere que Dios lo use con poder? Amén. Por aquí, sí, por allá lo que él sabe. A usted le va a dar un... Es decir, que a esos que quieren que Dios lo use con poder, tienen que pagar un precio para que Dios lo use. Amén. Amén. Simplemente, es sujetarte a la autoridad que se te fue establecida. Oh, Dios, Señor. Asegúrate de que estás en la autoridad que fue establecida. Juan, asegurarte que la autoridad que te está establecida, tú estás dispuesta a escucharla y obedecerla. Amén. Jesús dijo, por medio de su palabra, dijo, que lo que oye su palabra y la o... Estos son sus discípulos. Amén. Lo que oye la palabra y la obedece. Amén. Es decir, que el que la oye y pasa de ella, no es discípulo de Cristo. Amén. Ah, gracias, amén. Yo le veo que esto está fuerte hoy. Hoy me van a dar a perder aquí que la meté mucha. Lo siento, linda. Es así. Pero el asunto consiste que si usted quiere ser un cristiano flojo, yo lo dejo así, tranquilo. Pero cuando el enemigo se le presente a la puerta de su casa, va a hacer de usted lo que le dé la gana, Satanás, porque usted no sabe quién es usted. Pero si usted sabe quién es usted, al diablo usted no mantiene el rayito. Mira, de ahí no me falto. Mira, si me toca el marido, mira, si me toca el marido, mira. Yo veo por qué hay tanta gente por ahí que tiene que ir a psicólogos, a psiquiatras, porque no saben quiénes son. Gracias, amén. Gracias, Patricio. Ven aquí, Patricio, ven. Sientenme aquí. A ti se fue predicado hoy. Ven por aquí, ven por aquí, ven por ahí. Cuando el pastor te llama, tú recién, pero mira la esposa cuando le está bajando. Mira. Oye, esta mujer no te va a quedar, amigo. Pero en mi olvido, va a honrar y adiós. Mire, querido y estimado, iglesia, usted puede tener el pastor más dinámico y con más fuego. Y si usted no se ve de los rayados, usted no va ni a acá a buscarse. ¿Usted quiere tener fuego? Gracias a los días que dijeron a Vegas, estos días les voy a predicar en este libro. Es decir, si usted quiere tener fuego, tiene que empezar a hacer junto con lo que se están quemando aquí en la pestaña. Tiene su lice a la paro. Tiene su lice a trabajo. Tiene su lice a lo que se está haciendo. Nosotros hemos buscado clases para los lunes, hemos buscado clases para los martes, hemos buscado profesores para los miércoles, hemos buscado profesores para los sábados, hemos buscado profesores hasta para los domingos. Y los evangélicos, ay, no, no, yo estoy en un pedazo. No, yo estoy en Dios. Hay que cuando Dios me mueva, hay que cuando Dios me haga. Entonces, si tú quieres que Dios te mueva, que Dios venga contigo, cuídate cosas. Soféndete a la autoridad, comience a estudiar, capacitación, que es el Señor, a tu una hora, a una firme, un adiós. Pero la gente, ¿sabe el problema que tiene la gente? Que la pinta, la primera prueba, hermano, se lanza. Viene el diablo ofreciéndole cualquier cosita y aquí están entregados, el diablo haciendo papilla de ello. Falta de carácter. Falta de información cristiana, ¿no? Falta de no querer se someter. ¿Usted quiere entender la gran victoria? Empiece viniendo a la escuela de medicar. Empiece viniendo a los clases de los enseñanzas bíblicas. Comience a entender que, comience a conocer las armas de su milicia. Comience a entender cuáles son las herramientas de trabajo que usted tiene para hacerle la vida de imposible al diablo. Pero hay gente que no entiende eso. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando viene el diablo, ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Usted quiere dormir! ¡Y que el diablo, diablo, diablo! ¡Nadia, diablo! ¡Y que el diablo no puede vivir! ¡Nadia, doctora, diablo! ¡Diablo! Pero dice el Señor no le dice nada. ¿Saben por qué? ¿Te dobla a la primera prueba delante de las circunstancias? Porque no sabe quién eres. porque no sabe quién eres si supieras quién eres el Dios el enemigo no puede jugar con tu sentimiento no puede jugar con quien tú eres porque ya tú sabes quién eres el enemigo te va a decir cosas que tú no eres para llevarte a la roma ayer yo predicaba en la iglesia de nuestro hermano Isardo sobre el tema de Job dice que Job iba cuando Sataná iba a la presencia de cuando Sataná iba a la presencia de Dios Dios le preguntaba por Job y le decía ha considerado a mi siervo punto bueno y la única inminente de cosas y sabe lo que le decía el diablo oh oh y cómo y cómo se le acerca a uno y se le acerca a ese asunto a ese individuo como es un hombre cómo se acerca a uno a ese si es que tú lo tienes cercado es decir que el diablo Sataná no puede hacer nada Sataná no puede hacer nada ¿por qué? porque cuando Job estaba Jesús no había muerto Cristo no había muerto Jesús no había resucitado la tumba todavía no existía la cruz todavía no existía pero si te acabas de pensar de todo eso Sataná no podía hacer nada con nadie ni tocar sus hijos ni tocar sus finanzas ni tocar su hogar ni tocar nada de una propiedad de Dios ahora pregunto ¿por qué el diablo se mete a sacudirle la casa a los creyentes? ¡Gracias!